Por eso voy a presentar a nuestro querido licenciado Eduardo Matos de una manera muy especial porque siempre el mensaje y la palabra que trae es especial. Por eso me tomo el tiempo para poder saludarlo, pero extendidamente y gratamente también que está del otro lado. Licenciado Eduardo Matos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, sí, siempre. Yo súper bien. Buenas tardes, audiencia. Un privilegio, como siempre, compartir con ustedes. Y por supuesto que hoy les voy a sorprender y te voy a sorprender a vos sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar de vos. ¡Epa! ¡Eso! No, no, no te digas no. ¿Vos sabés qué? Yo, pero estaba totalmente preparado para eso. ¿En serio? Dice que hoy empecé un curso gratuito en mi canal de YouTube de consejería básica. Hoy lancé el primer video y justamente estaba hablando que no podés ser consejero y es que vas a contar todo lo que te dice tu aconsejado, ¿verdad? No es paciente. Es un aconsejado cuando haces consejería. Entonces yo, supuestamente vos me contaste todas tus cosas y yo ahora voy a hablar de vos en la radio. No te estoy malísimo consejero. Eso nomás era la bromita de hoy. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que hay un mensaje muy preparado y muy especial también para toda la gente que está ya prendidísima a la radio. Así que que presten oído, presten el corazón porque hay que tener predisposición para que esto que vas a darnos tenga un sentido muy espectacular, Eduardo Matos. Así es, mi amado. Bueno, vamos a hablar hoy de la madre narcisista. Habrás oído hablar del narcisismo, mi querido Christian. Sí. Vamos a ver cómo es una mamá narcisista, sus características, las causas y qué efecto tiene esta, no de enfermedad, sino esta patología de la personalidad en los hijos. Entonces empezamos diciendo que es un trastorno de la personalidad y da lugar a una serie de conductas disfuncionales que provocan malestar en la persona que lo padece y repercute, por supuesto, en las personas de su alrededor. Más concretamente, nuestra personalidad o forma de ser, como les solemos decir, influye en la crianza de nuestros hijos, Christian, modulando la conducta que tenemos con ellos y a la vez también moldea el comportamiento de estos. Uno de los trastornos de personalidad es este que le voy a hablar hoy, el narcisista, es una patología en la que los pacientes presentan problemas, entre otros, con los vínculos emocionales de los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los síntomas de una persona narcisista? Tiene aires de grandeza y superioridad. Tratan a los demás como si fueran objetos. Falta de humildad y de generosidad. Persistentes en aquello que les interesa y solo les interesa a ellos. Hay una falta total de empatía. Ellos creen ser especiales, únicos y superiores a los demás. Tienen una importante necesidad de ser admirados. Un estilo cognitivo inflexible. Es decir, su pensamiento no cambia, no va a cambiar por lo que vos les decís. Tiene cólera y envidia inapropiada. Relaciones superficiales y ningún vínculo emocional. Son incapaces de impresionarse y hay variaciones extremas en su estado de ánimo. Entonces, ¿cuáles serían los factores que influyen en el trastorno narcisista de la personalidad, mi querido Cristian? Hay una, puede ser, a la indulgencia parental y la sobrevaloración. Falta de responsabilidades en el hogar, falta de crítica y de correcciones cuando los padres no hacen su trabajo como debieron haberlo hecho. Conductas explotadoras, aprendidas. Si fuera del ámbito familiar, por ejemplo, no es tratada igual. La mamá va a desarrollar destrezas para manipular y explotar a los demás y recibir así la atención que cree que ella merece. Aprende también que los demás pueden ser explotados. También está el estatus de hijo único. Aunque los resultados no son muy claros, parece que este hecho podría potenciar los otros dos factores anteriores. De la misma forma, Cristian, hay distintos factores que influyen en el trastorno de personalidad narcisista y no siempre se manifiesta de la misma manera. Ahora sí, lo que a todos les interesa, porque tenían que hacer este reámbulo de lo que es el narcisismo, que mucha gente ya conoce, pero ¿cómo es la mamá narcisista? Y mucha gente ahora que va a estar escuchando, va a decir a la pinta, pero parece que es mamá, ¿verdad? Sobre todo si estás sufriéndolo con una mamá así, te va a dar cuenta que padece esto. Y voy a continuación a decir lo siguiente. Para ilustrar cómo se comporta la mamá narcisista, voy a utilizar la descripción sobre el trastorno narcisista del apartado anterior, de lo que recién hablé, adaptando a la maternidad, todo lo que recién conté. No obstante, como ocurre con todos los fenómenos psicológicos, en general, las madres narcisistas y el narcisismo en particular, asumimos nosotros una variabilidad que marcará diferencias entre diferentes casos. A ver si me explico mejor. Voy a hablar de la característica de la madre narcisista y el ejemplo de cada una de ellas para poder ser más claro. ¿Cuál falta de empatía tiene ella? En el caso de la maternidad, la madre va a presentar dificultades para entenderle a su hijo o a su hija, comprender sus problemas y ponerse en su lugar. Ahí está la falta de empatía. ¿Creen ser superiores a los demás? Este hecho puede hacer que se sientan superiores a sus propios hijos, pero que también, al percibir que esos hijos, como ascensiones de ellas mismas, les sientan y enseñen que son superiores a los demás. Es decir, vos podés criar hijos narcisistas también. Necesidad de admiración de la madre. Al tratar a los demás como objetos y sentir la necesidad de ser admirados, pueden utilizar a sus hijos para alimentar su narcisismo, recibir atención y elogios. No le dejan en paz a sus hijos cristian audiencia. No le dejan vivir su vida. Dicen, ahora cuando me muera solamente me vas a hacer una misa, vas a llevar flores, ya para qué ya más quiero. Esas cosas hay que poner atención. Establecen relaciones superficiales y sin ningún vínculo emocional, como dije antes. Si hablamos de ejemplo de madre narcisista, este es el caso. Las relaciones superficiales pueden llevar a mantener relaciones muy frías y muy distantes con sus hijos. Entonces tenemos consecuencias para los hijos que sufren de una mamá narcisista. Si tenemos en cuenta, Cristian, esta cara de perísticas, no va a ser sorprendente que el estilo de apego que tiene una mamá narcisista con sus hijos sea un apego inseguro. Es decir, un estilo de apego en el que el niño encuentra carencias respecto al cuidado de su mamalera. Si se establece un apego inseguro evitativo, el niño se va a separar de sus padres en la medida que pueda y no va a contar con sus figuras de apego debido a que no atenderá a sus necesidades, no estará accesible y les rechazarán emocionalmente. Así pues, las consecuencias para los hijos de una mamá narcisista van a ser las siguientes. Evitarán el contacto emocional. Van a tener dificultades para expresar y gestionar sus emociones y entender la de los demás. Se van a comportar también como si no les importasen los otros. Van a manifestar dificultades en las relaciones. No van a buscar consuelo o apoyo ante situaciones dolorosas. Se van a retraer en sí mismos y van a mostrar o van a buscar cierta autonomía, ser autosuficiente. Por otro lado, las mamás se necesitan. Pueden percibir a sus hijos como extensiones de ellos mismos, como si fuera su brazo, como que sale de ella. No es como si fuera una persona aparte, sino su extensión. También podemos hipotetizar con que el niño o la niña adquiera el estilo de conducta de su mamá y desarrolle también una personalidad narcisista. Vamos a recordar también, Cristian, que las teorías del origen del narcisismo y los factores ambientales tienen muchos pesos en su desarrollo. Ahora, esto es lo que le va a interesar a más gente. ¿Cómo vamos a lidiar si tenemos una mamá narcisista? ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo trabajamos con una mamá narcisista? ¡Qué buena pregunta! ¿Verdad que sí? En primer lugar, tenemos que ser leales. No tenemos que criticarles ni competir con ellas. De la misma forma, no tenemos que esperar que compartan sus méritos con nosotros. Yo, por ejemplo, hago tal cosa. Yo, por ejemplo, nunca tal cosa. Y vos decirles, sí, yo también, yo tampoco. No te vas a dejar ni escucharte. Siento que vas a querer hablar más de él mismo. El hecho de que seamos simpáticos e incluso un poco aduladores puede ayudar a mantener una adecuada relación con ellos. Hay que tener en cuenta que no va a suceder lo mismo al revés. O le puedes adular, ser buenito, buenita, pero ella no va a ser así contigo. La pareja de las personas narcisistas, en crisis, en audiencia, tienen que estar preparadas para no recibir apenas manifestaciones románticas de su pareja. Pero ellos o ellas deberán mostrarlo continuamente. ¿Se entiende? Tu pareja narcisista no te va a dar manifestación romántica. Pero vos tenés que demostrarle continuamente a ella o a él que es narcisista que vos sos romántico con ella. Se entiende, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Ok. La mejor forma de realizar una crítica es utilizando la diplomacia e ir intercalando expresiones de admiración. Recordemos que son muy sensibles a las críticas. Tenemos que admirarles, pero diplomáticamente, que no se den tanto cuenta que le chupamos la media. ¿Se entiende? Debemos tener en cuenta que las madres narcisistas no admitirán sus errores, aunque sí pueden corregir su conducta, Cristian. ¿De acuerdo? Totalmente. Eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Espero que eso les sirva para identificar por ahí una mamá narcisista que tengan la gente que está en la audiencia, que está escuchándonos, o algún vecino, vecina. Y no para que hagan nada, sino para que sepa cómo tratarla, ¿verdad? Ahora me llamó la atención algo muy importante. Acá tomen nota de... No te preocupes. Bueno, me tocó mucho esa parte que dijiste que no son románticas, románticos, ¿verdad? En este caso románticas, ¿verdad? No quieren demostrar, pero el día que vos no lo hagas, creo que va a haber una reacción totalmente enojona, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí, eso se trata de pareja. Hablando de pareja, llevando al ámbito de la pareja el narcisismo. Sí. El narcisista quiere que vos seas romántico o romántica con eso de todas las mujeres. La mujer narcisista que es un porcentaje bajo, Cristian. Sí. Estamos hablando, el narcisismo se da mayoritariamente en los varones. Pero hay excepciones a la regla y, por supuesto, hay mujeres en un porcentaje bajo. Y cuando es una mamá narcisista, quiere que su esposo sea romántico con él. Pero ella no lo va a hacer nunca con él. ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es esta situación? Difícil, pero nunca imposible, ¿verdad? Por supuesto. Digo yo, ¿verdad? Porque los dos tienen que llevar el carro juntos, ¿verdad? O la familia en sí, por decirte así, para que haya armonía, para que haya tranquilidad. Porque si uno no pone en su parte, ¿verdad? Esto se va a desequilibrar, pero totalmente en cuanto a eso. Sí, Cristian. Los hijos de una madre narcisista no tienen que alejarse de ella, meterle una patada, no hablarles más, hacer contacto cero, etcétera. Aunque muchos lo hacen. Claro, pero en este caso, vos tenés que, si tenés las herramientas como las que acabo de dar, pues sabés cómo tenés que actuar con esa persona. Cómo lidiar, exactamente. Y vas a tener medianamente una buena vida hasta que llegue el momento de que tengas que salir de la casa porque ya te toca casarte. Pero cada vez que vos le visitas a tu madre, te va a ser muy normal que ella hable de sí misma, de todos sus logros y todas sus cosas. Y vos le tenés que elogiar más, así como tú le explicabas. Toma esos consejos y no te va a hacer difícil chocar con esa persona. Espectacular. Hoy, qué lindo tema que tocamos. Y vos sabés que está abundando mucho en diversas partes. Y como dice la palabra de Dios, un versículo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque esto es algo espectacular, ¿verdad? Porque es algo sanidad. Muchos están lidiando, muchos están peleándose por esto, muchos están frustrados también, licenciado Eduardo. Y yo creo, ¿verdad? Que con esta herramienta que estás dando, la gente va a poder canalizar, reflexionar, pero también llevarlo a la práctica, ¿verdad? No solamente escucharlo. Por eso, viendo esta necesidad, Cristian querido, es que estoy haciendo estos videos de consejería básica, para que la gente tenga noción de cómo hablar con otra persona que te cuenta sus cosas, sus inseguridades, sus problemas del día a día. Porque una mamá nacisita también te va a contar cosas que le duelen, te va a contar cosas de su día a día. Y vos tenés que saber cómo escucharle, tenés que tener la empatía, si no sos hijos, si sos vecinos, si sos amigo, de escucharle y de tratarle. Por sobre todo, por sobre todo, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Por sobre que los hijos tienen que tener, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿verdad? No cerrarle la puerta. Otro dato que toqué justamente y acabas de repetirlo otra vez. No dejar de visitarlo, no dejar de ayudarlo. Muchos dicen, ¿verdad? Familias tóxicas, dicen algunos, ¿verdad? Dios nos regaló la familia, ¿verdad? Y si nosotros que tenemos la herramienta y podemos bendecir a ellos con nuestra actitud, ayudarlos, no dejarlos que se hundan en el barco, ¿verdad? Si están teniendo esas actitudes. Así es. Totalmente, Cristian. El amor del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, nos impulsa a amar a los demás. Y no aguantar, sino a ser sabios. Y a saber tratar a los demás. Me gusta. Para vivir en armonía. Amén. Me gusta, me gusta muchísimo lo que tocamos hoy, licenciado Eduardo Matos. Buenísimo, ¿verdad? Acá voy a compartir otra vez algunos puntitos que anoté, ¿verdad? Que voy a recalcar nuevamente a la gente. Y si hay alguna preguntita, ¿dónde podemos o dónde puede ver la gente, verdad? En tu canal de YouTube, ¿verdad? Hay gente que seguramente tiene problemas de pareja, ¿verdad? Entonces, ¿dónde le podemos asistir, mi querido? Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Le va a atender un secretario en el 0985-286-853, nuestra línea de WhatsApp. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y por la tarde de 15 a 21 horas. Y los sábados de 10 a 12 de la mañana. Y nuestras redes sociales Instagram, Terapia de Parejas, Consejería Familiar. En Facebook también estamos con mi nombre, Eduardo Matos. Está la licenciada Lizbethina Matos. También Terapia de Parejas, Consejería Familiar en Facebook. Y por último, estamos en YouTube como Consejería. Hoy, donde van a encontrar más de 300 videos relacionados con la Consejería y la Psicología. Y por supuesto, este curso gratuito que hoy estoy entrenando, mi amado. Buenísimo. Entonces, ya característico, ya extrañábamos esto, ¿verdad? Para poder aconsejar a la gente, recibir un poco de palabra, que siempre viene bien. Y esto hay que darle seguimiento con todo. Así que te agradezco por el contacto. Ahora te libero porque tienes actividades a full time ahí. Así que... Tengo pacientes de Estados Unidos, ahora por videollamada a las 17. Ah, mira. Cerquita. Ya estamos haciendo la previa, entonces. En 10 minutitos. Así es. Gracias, mi amado, por el espacio. Te mando un abrazo grande, grande. Igualmente, Cristian. Y vamos para adelante todavía. Amén. Un abrazo grande para vos y saludo a la audiencia. Buenísimo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba con nosotros el licenciado Eduardo Matos. ¡Oh!